Y que te embolas en medio de la ruta. Oh, eso es difícil. O sea, vos sos un tipo que evidentemente se tranquilizó ahora en los últimos años. ¿Cuánto hace que estás casado? Eh, 18. Hay una tipa que estuvo 18 años soportando estar. Me banca, me banca. Oh, da la locura. La buena es la pata, sí, me banca, sí. La buena es la pata, la divina es súper divertida. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo se piqueten bolas? No, se lo había justo haciendo video match. Habíamos ido grabando a Pinamar. Una banda de Pablo, el Turco, la Indigitus. Y de Carla. Y la cuestión que se nos quedó el colectivo. Habíamos ido a un colectivo. Y la bolsa se queda, se trola, se cae el motor. La cuestión que bajamos ahí la ruta y estábamos al pedo. Dije, bueno, vamos, peleemos en bola y sorprendamos. Y aparecimos ahí atrás. Sorprendamos. Sorprendamos. Y sorprendamos. No, no, no. Sorprendamos. Y bueno, arrancamos el pelotas del colectivo y había chicas, chicas que grababan con nosotros. Y pasamos, y pasamos todo por delante así, quedamos impaltadas y muy lindo. Pero no había, por suerte, muchos celulares. Entonces, quedamos impaltadas. Entonces, cuando era más joven, como no tenía auto, me buscaba siempre a chicas que obviamente tuvieran auto. Sí. Fue una data, tenés. Pero ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe una chica que tiene auto? Sí, estaba. Imagina, no te quedas, te parabas, te quedas la primera vez que tenía auto. Sí, me he dado el chamero, me he sacado de chamero, pero sigue viendo a donde todo me ve. Claro. De auto, visita. Yo, ¿cómo se sabe una chica que tiene buyer? Claro. Es más divertido. Te quedas, te quedas, te quedas, te quedas. Sí, sí, sí. Vamos a que te dan pequeña partida y se volvemos. Sí. ¡Aquí! ¡Aquí! Si yo no considero si estás haciendo 15 años, estás haciendo algo. ¿Qué haces ahora? ¡Nada! ¡O si no! No, viento con palos, con casinos que se le ocurra así por todo el país. Ah bueno, todavía puedo acabar los aprecios. ¿Pero pudiste ahorrar de todo eso? No te la reventaste en toda tu magullo, no me queda nada. ¡No, nada! Siempre me dicen, vos te va pillan a alguien que quede yo. Sí, de repente, ya fue rico. Sí, sí, ya fue. Y no pasó nada. No pasó nada, tal cual, tal cual. Solo la gastada, la gastada. Te manda la gastada, tal cual, tal cual. ¿Qué cosa también? ¿Y lo pides qué? ¿Qué hombre? Atentos, venimos. Música. Es un papi. Sí. Es una presentación inimitable. A lo cual vamos a charlarlo ambos, se me parece. Es el nuevo fenómeno que está preocupando al mundo entero. La neurociencia investiga las consecuencias de un cerebro porno. La enorme oferta de pornografía que circula en internet. Cosas que hay que inventar los tiburales que la pista del bocho y la voz y la verdad. Lleva a los científicos a analizar cómo y en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana, y los problemas que conlleva para darnos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El de onda a los científicos. Sí, sí, la verdad, yo un di optimized en … ¿Cómo se pronuncia? Luzgarten ¿En noruevo o alemán? No, no, es alemán ¿Sabes lo que significa? Martín de placeres L-U-S-T Luzgarten Vamos a Luzgarten Luzgarten Estuvo un profesor Y la facultad Y me dijo Luzgarten Quiera conocer Su jardín de merceres Bueno, obviamente El mundo cambió En la época Cuando éramos niños Uno buscaba unas revistas pornográficas Era hoy Hoy decidía Poner comida china Y aparece entre Y sale así Y comida china Y a chafar En mi experiencia está muy asociado a la disminución del deseo sexual. Hoy en día, muchas personas que sienten dificultades, no solamente para relacionarse con otras, sino también los temores, la falta de educación sexual, toda esta situación de que sienten que por ahí no tienen demasiado deseo, que todo lo que está alrededor como que es mucho más pesado que en realidad el estímulo. Bueno, es el caso del 18 años de casado. Es algo... Bueno, ya te damos el pesadero, pero no te voy a estar así, porque me lo puedo hacer tu experiencia. Acá con la sexóloga. A ver, te voy a estar en el que ha de enter. ¿Cómo que tú viste en el consultor? No, no. ¿Vos te ves tu porno cada tanto? No, 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 no. ¿Sabes lo que es una película porno? Sí, obviamente, sí. O sea, ¿qué has visto? He visto en el Super 8. El Super 8, pero otros no se afinen a la misma. O sea, el cabello se afine en pelota. Pero vos sabés que, por ejemplo, a mí lo que me pasa en el consultorio es que las mujeres no se prenden tanto a mirar películas porno que son los hombres. Resulta como una contrariedad. En vez de estimular el cerebro, lo que produce es como cierto rechazo a la mujer, ¿no? Como si es que en realidad está compitiendo con esta mujer que está en la película. No, mira. Son tan confederos. Si ustedes tratan a través de la porno, es decir, que habían pintado a la gente que tiene la hija de puta. Hasta del espejito. Hasta del espejito. Hasta del espejito. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, en realidad lo que está sucediendo es que, por ejemplo, se confunde mucho con la adicción, ¿no? La compulsión al sexo. Entonces, miran para estimularse más y provoca el efecto contrario. En vez de ser un estímulo, lo que se necesita es mucho más estímulos para generar la misma respuesta sexual. ¿Qué sucede con porno hoy? Es decir, ¿qué es un cerebro porno? Un cerebro porno, a ver, compararíamos con una persona que permanentemente está, es compulsiva a mirar efectos de películas, de pornografía, todo para sentir el placer o la satisfacción. Pero en realidad, en vez de acercarse a la satisfacción, está como muy alejado. Cuando hablas de neurociencia, en realidad la neurociencia está empezando a diferenciar también la respuesta sexual masculina de las femeninas. O sea, es totalmente distinta. Bueno, somos muy pocas las mujeres igual que dicen, yo veo porno con mi marido. No, no, no. No, no, no. Absoluto. Tengo que descansar de pincelos. Tengo que descansar de pincelos. Tengo que descansar de protagonismo siempre. Cuando nos sacan el lugar de protagonismo, no nos gusta para nada. No, no, no. Entonces, queremos ser miradas por el hombre, amadas, cuidadas, y hasta... No, no, pero estás mirando unas miradas, pues, Iván. Claro, me pasaría al revés. No estás viendo calentándote con un hijo que tiene 200 millones abdominales. Y después me miras a mí, yo te digo, bueno, las miras real. Claro. O las mujeres que dicen, por ejemplo, sí, sí. ¿Quieres encontrar con otra mujer? ¿Quieres compartir con otra mujer? Sí, 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 sí. Y en realidad vienen al consultor y dicen, la verdad, que no me gusta nada. Le digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Qué pacífico como yo. ¡Ah, pobres! Sí, no, oye, oye, oye. Si viene que se tome en bola, se pone en dos minutos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo veo, veo. Tienes aturidado. Tiene una... Tiene una... Tiene una braguita. Más... Venga, vamos a seguir conmigo, aparte ese abuelo.